Coque, después de una dura derrota contra el Barça, ¿cómo has visto el partido? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un partido al principio sobre todo muy igualado, hasta que nos han hecho el gol, que nos ha hecho daño y sobre todo el segundo, ¿no? Nada más empezar el segundo tiempo y bueno, una dura derrota hoy.